Sí, la verdad que estamos muy contentos por la cantidad de gente que se ha sumado a este proyecto solidario. Y bueno, no sé si alguna quiere agregar algo, Gina, Luciana. Acá estamos las partícipes del proyecto. En realidad lo que podemos agregar es que nosotros somos simplemente una guía y un acompañamiento para las chicas, pero todo esto ha salido de ellas. La idea fue de... La idea fue de las chicas y como siempre sabemos, los jóvenes son muy solidarios y muy emprendedores. Tenemos para destacar que estuvieron todos hoy temprano a las 8 de la mañana, después de haber salido ayer, todos descargando, armando, para que todo saliera hermoso como está saliendo. Bueno, mucha gente está donando, está consumiendo la cantina. Y bueno, en realidad fue una idea de las chicas para poder ayudar a Emilia. Corazones Atentos es un proyecto que surge de una materia, que es la que da Valeria, que es proyecto organizacional y yo doy proyecto de investigación en ciencias sociales. Esas dos materias se articulan, por eso somos nosotras dos quienes acompañan a las chicas. Y bueno, Corazones Atentos fue una idea de ellas que hoy somos Corazones Atentos para Emilia y la idea es que este evento se siga haciendo en la escuela y que mañana seamos Corazones Atentos para otra cosa. Puede ser para alguien, puede ser para una causa climática, para lo que haga falta. No sé, lo que hicieron las chicas es algo increíble. No sé dónde están. Meli, Lu. Y después toda la otra gente, todos los que se prendieron con ellas a ayudarles. La verdad que me emociona mucho. Todo esto es por mi hija y eso es muy importante para mí. Todo lo que hicieron, todo lo que trabajaron. Trabajaron un montón, estuvieron noches sin dormir porque sé que mandaban mensajes a las 3 de la mañana a cualquier hora pensando qué iban a hacer, qué les faltaba. Así que la verdad que les agradezco a todos. No sé si hay más gente, veo un montón de gente. Y que todo esto sea por mi hija, a mí me emociona mucho. Y la verdad que no tengo palabras, ni siquiera había pensado lo que iba a decir ni nada. Muchas gracias. Acompañó mucho y también es importante destacar la predisposición de la gente en la donación. Como ustedes pudieron haber tomado sus imágenes, en la entrada hay un puesto de donaciones, que es la gente que quedó afuera porque el ingreso era limitado. Sí, lo habíamos anunciado. ¿Te acordás? Bueno, entonces las personas que, gracias a Dios, excedió las 400 personas, las 400 entradas, tenemos mucha gente que colabora a través de los bonos o de la donación en el puesto de donación de la puerta. Agradecemos profundamente a toda la comunidad, a nuestros alumnos, que fueron los promotores como ellas dos de todo esto, y a todas las bandas, los chicos que se sumaron, las otras escuelas, a todos. Gracias a la comunidad porque todos respondieron de una manera muy favorable. Digamos que los verdaderos corazones atentos son Luciana y Melisa, que son dos soles para nosotros. Y bueno, Luciana y Melisa son las caras visibles. Todo sexto, sociales y economía, los chicos de quinto, hemos recibido ayuda de toda la escuela. Pero los verdaderos y originales corazones atentos son Luciana y Melisa. Todos los motivos que tengo hoy para vivir Como te explico lo esencial de tu existencia para mí Llevas a luz en mi bandera Y es donde las...